Ya, la última parte que vamos a ver es poder agregar elementos ahora desde nuestro formulario. Para eso vamos a trabajar un poco con lo que es el servlet y nuestra interfaz. Entonces, a nivel de la interfaz, lo que tenemos es un formulario que nos sirve para buscar. Ahora, le vamos a agregar algunas acciones para que podamos identificarlas después en el servlet. Entonces, si es que yo no mando nada, voy a buscar. Pero si es que yo quiero agregar un elemento, le voy a decir que mi acción va a ser ahora de agregar. Entonces, le vamos a llamar insert. Y con eso yo voy a mandar la información desde mi formulario al método y le voy a llamar insert. Otra cosa que podemos hacer ahora cuando nosotros lanzamos esto. Llegó a esta página y de acá tengo que hacer clic en agenda y llegar a la agenda que tenemos. Pero vamos a cambiar un poco para no tener que pasar por ese, sino que vamos a agregarle directamente que esto sea la raíz, digamos. Para que cuando cargue nuestro programa se vaya directo a la agenda. Entonces, ahora cuando carga vamos a estar al tiro en la parte de la agenda. Ahora que estamos en la agenda, vamos a poder buscar y vamos a poder agregar. Si es que yo aprieto agregar ahora, me ha salido un error porque no tengo el método post en el agregado en el servlet. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregarlo, que lo habíamos borrado al principio. Vamos a copiar lo mismo acá. Voy a agregar el doPost. Pero le voy a decir al doPost que lo único que haga sea mandar la información de vuelta al doGet. Vamos a trabajar todo en un solo método. DoGet. Entonces, si mando un post, la información que llega acá, el request y el response, lo va a mandar al get y vamos a trabajar en el get. Ahora, en el get yo tengo que tener algunas diferencias. Ahora, no solo voy a hacer la información acá, sino que también voy a separarlo. Y voy a hacer un método que vamos a usar ese método para poder mostrar, digamos, los contactos. Que le vamos a llamar un listar contactos. Y el listar contactos es el que va a tener la pega de mostrar los contactos que tenemos. Entonces, toda esta información que tenemos ahora en el doGet, la vamos a pasar a listar contactos. Vamos a hacer el filtro, encontrar contactos y mandar los contactos a la página. Y en el doGet, lo que vamos a hacer es llamar a listar contactos. Entonces, si yo llego por el get, voy a mostrar los contactos. Si llego por el post, voy a ir al get y el get va a mostrar los contactos. Entonces, ahora, si yo llego por el post, nuevamente voy a mostrar los contactos que están. Todavía no implementamos el guardar ni nada. Ahora vamos a implementar el guardar. Si yo aprieto, por ejemplo, agrego un elemento. Le pongo agregar. Vamos a ver que dentro de la URL ahora dice slash insert. Porque es lo que yo le puse acá en la acción, insert. Entonces, lo que podemos hacer en el doGet es filtrar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos hacer. Entonces, vamos a agregar como una acción para cada evento que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, la acción. Vamos a usar el request. Get server servlet path. Con eso vamos a ver el path del servlet, que es la dirección que viene. Y preguntamos. Hacemos un switch, por ejemplo. Acción. Y pueden ser varias cosas. En caso de que la acción sea insert. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a querer insertar un contacto. Que no tenemos ese método. Y nada. Entonces, el insertar un contacto, también vamos a pasarle la misma información, el request y el response. Y vamos a implementarlo. Entonces, así como tenemos un método listar contactos. Ahora vamos a tener un método insertar contactos. Y vamos a aprovechar de hacer el tira un método. Eliminar contactos. Entonces, esto va a ser insertar contactos. Y en caso de que esto sea delete, esto va a ser eliminar contactos. ¿Cuándo va a ser delete? Cuando nosotros queramos borrar un contacto desde el listado. En este caso, desde los botones que tenemos implementados acá abajo. Tenemos el botón edit y el botón eliminar. Entonces, vamos a implementar primero el insertar. Entonces, cuando yo llegue a insert, lo que vamos a hacer ahí es. El servlet va a encontrar el path. Va a decir que era insertar. Va a llamar a insertar contactos. Va a mandar el request y el response. Y en el insertar contactos, nosotros tenemos que hacer la pega de insertar. Entonces, lo que vamos a hacer en el insertar va a ser básicamente sacar todos los atributos que vienen. El nombre. Request. Get. Parameter. Nombre. Nombre. Los apellidos. El teléfono. Y el email. Una vez que tenemos todos estos datos, vamos a crear el objeto. Contacto. Con contacto. C igual a new contacto. Tenemos varios constructores. Tenemos el que recibe el nombre, el apellido, el teléfono y el email. Que es el que nos sirve ahora. Entonces, nombre, apellidos, teléfono y email. Y una vez que tenemos el objeto creado, lo que tenemos que hacer es guardarlo. Entonces, usamos el mismo contacto service. Tenemos el método registrar contacto. Y le pasamos el C. Podríamos mandar un mensaje a pantalla diciendo que se guardó el contacto. Y una vez que se inserta el contacto, voy a llegar acá y voy a mostrar todos los contactos. Entonces, veamos si esto funciona. Lo ponemos agregar. Y ahí al final quedó el contacto que acabamos de agregar. A, 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 A. Si quiero agregar otro. B, 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 B. Entonces, ahí tenemos el agregar contacto funcionando. Sería bueno que me avise acá. Si es que agregamos un contacto. Entonces, podemos mandar. Una vez que nosotros insertamos el contacto. Al mismo request. Le seteamos un atributo. Por ejemplo, mensaje. Se agregó el contacto. Y ese atributo podríamos determinarlo en la interfaz. Cosa de que si es que existe esa variable, la muestro por pantalla. Entonces, después del título, podemos preguntar. Save. El test que vamos a hacer es si es que la variable se llama mensaje. El mensaje es distinto a nulo. Significa que hay un mensaje para mostrar. Y vamos a mostrar un mensaje. Nuevamente acá en bulma.io hay elementos, las notificaciones, pueden ser. Eso. Se muestra un mensaje. Entonces, class notification. Me sobró una comilla. Entonces, ahí tenemos el mensaje en caso de que haya que mostrarlo. Entonces, teníamos algunos elementos. Vamos a agregar otro. Y ahí me muestra. Se agregó el contacto exitosamente. Y ahora voy a implementar el eliminar. Entonces, por ejemplo, si ahora quiero borrar este, respeto el botón. Y este botón tiene que tener el link para que pueda eliminar ese elemento. Por lo tanto, lo vamos a agregar. No tenemos los botones. Acá abajo están. Tenemos el A. Vamos a agregar acá el href. Y acá nosotros vamos a darle como parámetro el elemento, digamos, del ete, que era la URL o la acción que queremos hacer. Y también le vamos a dar directamente el id que quiero eliminar. Y acá era contacto.ip. Entonces, ahí vamos a eliminar, o le vamos a dar ese id para que lo trate de eliminar. Entonces, ahí tenemos el listado. Si ahora yo aprieto eliminar acá, vemos que la URL ahora dice delete id y el id que quiero eliminar. Entonces, tenemos que hacer el mismo proceso en el servlet. Ahora voy a llegar a delete. Delete va a llamar eliminar contactos. Y en eliminar contactos tenemos que recuperar el dato de la URL, el id. Tenemos que buscar el objeto. Y si es que ese objeto existe, lo eliminamos. Entonces, sería integer id, integer parse int, request, request, punto, get, parameter. Esto se va a llamar id. Con eso voy a tener el id que quiero eliminar. Una vez que tengo el id, vamos a buscar el contacto. El método que nosotros utilizamos se llama contactoservice.encontrarcontacto por id. Y tengo que pasarle un objeto de tipo contacto. Pero ese objeto de tipo contacto, lo vamos a crear. Solamente necesitamos que tenga el id, porque no necesitamos los demás datos. No tenemos ninguno que reciba solo el id. Entonces, lo más sencillo es que podemos ir a los modelos. Creamos otro constructor. Y a ese constructor solamente le pasamos el id. Entonces, vamos a tener un objeto contacto que tenga solamente el id. Ahora sí tengo el constructor que necesito. Una vez que tengo el contacto, lo voy a ir a buscar. Podemos ocupar la misma variable, podemos ocupar otra. En realidad, da lo mismo. Entonces, vamos a tener esta variable que es solamente con el id. Va a ir a buscar el contacto. Me lo va a encontrar o no. Y me lo va a retornar. Y ahora en la variable voy a tener el objeto contacto ya completo. Y si es que el objeto es distinto o nulo, significa que si encontró algo, al contacto service, ya vamos a eliminar contacto. Después, podemos hacer el mismo proceso de recién. Reavisar. Se eliminó el contacto exitosamente. Entonces, probamos nuevamente. Y ahora si yo quiero eliminar el B. Y dice, se eliminó el contacto exitosamente y ya no está. Entonces, ahora podemos eliminar los contactos. De la misma forma, podemos hacer la modificación. Como para finalizar un poco esto y a modo de ejercicio, les voy a dejar algunas desafíos. El primero sería realizar el poder editar. Básicamente, en dos pasos. Primero, cuando yo apriete editar, me debería cargar estos datos en estos formularios. Y después, apriete ahí, en vez de agregar, a lo mejor, que se cambia a guardar. Y si yo lo guardo, se guardan los datos. Entonces, serían en dos pasos. Uno que sea como cargar datos. Que es el mismo proceso. Le mando el ID. Y ese es el servlet. Tendríamos que hacer acá otro, por ejemplo. Que sería, no sé. Case visualizar, por ejemplo. Para que muestre los datos en pantalla. Ya que tendríamos que hacer un visualizar contacto. Y el visualizar, lo que haría sería mostrar en el fondo el listado de contactos con los datos cargados. Y tendríamos que tener otro que sería actualizar. Se pongo update. Que en el fondo es guardar los datos muy similar a lo que es el insert. Con la diferencia que, en vez de llamar al registrar, tenemos que llamar al actualizar. Y lo segundo, que también podrían realizar a modo de desafío, es realizar validaciones. Acá, por ejemplo, no tenemos ninguna validación. El programa falla. Así es que yo hago algunas cosas. Como, por ejemplo, el correo. El correo es único. Si es que yo trato de guardar acá un dato. Con un correo que ya exista. El programa debería caerse. Se cae porque, si nosotros vemos el log. Me sale ahí el SQL Exception. Y ahí me dice que tengo una llave duplicada. Que es la llave esa para el correo. Entonces, eso por ejemplo, no debería permitirme guardar. ¿Cómo lo podríamos hacer? A la hora de insertar. Antes de insertar el contacto, llegar y registrarlo, yo puedo utilizar el método que lo busque por correo. Y si es que lo busca por correo y lo encuentra, no lo inserta. Y me manda un mensaje que diga, error, el correo ya existe. Y si es que sí lo encuentra, perdón, si es que no lo encuentra, me deja agregar. Entonces, eso lo podríamos hacer al momento de insertar, hacer la validación correspondiente. Lo demás ya es tema de interfaz, de validaciones de, no sé, campos que sean más largos, que sean obligatorios. Ahora, en este caso, tampoco tenemos campos obligatorios. Si yo agrego todo vacío, me va a agregar una línea vacía. Entonces, podríamos agregarle validaciones a nivel de interfaz directamente acá, que sean requeridos. Por ejemplo, required. Y ahí ya me va a obligar a que yo llene el campo. Pero esas validaciones siempre tienen que estar también a nivel del servlet. Entonces, acá, al insertar, yo también debería validar que estos campos no estén vacíos, por ejemplo. Entonces, a modo de desafío, va a ser la actualización, hacer las validaciones de los atributos y del correo. Bueno, espero que les haya servido un poco estos tutoriales expresos y que les sean de provecho. Nos vemos muchachos. Que estén bien. Gracias.